Estoy solita, desesperada, porque te fuiste, mujer, quiero saber Enseñada, malpensionada, estoy muy triste, porque mi mala mujer Estoy solita, desesperada, porque te fuiste, quiero saber Me has engañado, me has traicionado, que estoy muy triste, malgante Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Estoy solita, desesperada, me has engañado, me has traicionado Te quito del corazón abrido, que no te vuelvas a mi lado, sino para ti Estoy solita, desesperada, porque te fuiste, quiero saber Me has engañado, me has traicionado, que estoy muy triste, malgante Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Salud, con Rey Azul Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi Tengo una herida hacia mi pecho, si tú no vuelves para el cielo de mi